¡Dos criaturas! Guardias arcoiris cuidan una pared Uno es bajo y otro alto El bajo se desliza, el alto trepa El bajo trepa, el alto se desliza Dos pequeños grismos en un muelle están Uno lejos y otro cerca Salta lejos, salta cerca Sube lejos, sube cerca Pequeños gigantes en la nube están Uno es tranquilo y otro es ruidoso Vete tranquilo, vete ruidoso Vuelve tranquilo, vuelve ruidoso Dos criaturas en el patio están Una es blanda y otra es dura Escápate blando, escápate duro Regresa blando, regresa duro Dos pequeños jetis en la colina están Uno es inquieto y otro es muy quieto Corre ya inquieto, siéntate quieto Regresa inquieto, siéntate quieto Dos blocs marinos en un enufar Uno es alegre y uno es triste Ve a flotar alegre, ve a flotar triste Vuelve alegre, vuelve triste Dos criaturas en la puerta están Uno está temprano y otro está tarde Baja temprano, baja tarde Sube temprano, sube tarde ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!